6 de agosto 6 de agosto Fiesta Retro En Ciudad Ojeda Il Van Vino presenta Fiesta Teca Con su staff de Dishoki Agrupación de Vallenato Retro Julio y su ola vallenata Con Elenita Romero En la animación Wilmer, Raph y el DJ número uno en videos retro Paquita Mix 6 de Agosto El Bambino Ciudad Obrera